He cometido un fallo en todo este arco, solo una de mis predicciones no se ha cumplido. Una, que fue que literalmente Iruma tendría de... Iruma sería la que salvaría a la princesa, ¿vale? Ha sido mi único error. Y me cago en la puta, no es posiblemente la cosa más importante que tenía que acertar. O sea, una puta cosa, tío. He hecho... He hecho 20 putas predicciones todas. Todas y casi al milímetro acertadas. Solo una he fallado. Y es la más putamente importante. Yo diciendo, ah, no, Iruma es la para la princesa y una más guapo para el puto harem. Eso sí, luego de fallar en esa, todo ha acertado. He dicho que Val sería más importante que unos tres grandes. Que sería el nuevo rey de demonios. ¡Pum! En este capítulo. He fallado en... Yo pensaba, van a tardar un poquito en ese tiempo. Tendremos un mini arco de Iruma huyendo, preparándose. ¡No! Ya lo tenemos. En este capítulo. Chill out mis pelotas. O sea, ¿qué ha pasado de golpe, tío? O sea, llevamos un mundo de capítulos ahí. ¡Ay! ¿Cuándo pasa? ¡Perdón, eh! ¡Perdón por pedir que ya explotes la puta bomba! ¡Me cago en la...! ¡Joder! O sea, sí, el teléfono lo puede meter por el culo autor de los pelotas, eh. ¡Joder! O sea, yo estoy diciendo que Iruma está en peligro, pero no, ya no está en peligro. Ah, tiene que huir. Literalmente tiene que huir. Y lo he dicho, van a... Voy a esperar un poquito, ¿vale? Porque no creo que ya le den el poder a Val. No, literalmente se me ha dado en este capítulo. Dios, el plan de Val es tan jodidamente perfecto al milímetro que da puto miedo. Es flipante, tío. Es que no me puto creo que lo haya podido planear todo. Por pelotas ha tenido que tener chiripas. O sea, ha tenido que tener suerte. O sea, es flipante. O sea, es que no me lo puto creo. O sea, ha salido tan bien todo. Es que no puedo. Eh, buenas. Soy Toa Itamacobi. Capítulo 306 de Iruma-kun. Como siempre, si queréis ver mi reacción, ven a mis directos de Kik. Señores a la reacción, os podéis suscribir al canal de Kik. Al suscribiros en el canal de Kik. O también con mis membresías. Automáticamente seréis miembros. Lo cual os dará permiso a tener todas mis reacciones. Como que Manuel, Víctor y algo no se tienen. Acceso al canal de Telegram. Veréis todas las reacciones. Comentamiento gratis. Cualquier duda preguntármela. Dejaré un clic a parte del capítulo. El mejor comentario del capítulo anterior fue el de... Para empezar, nos muestra un poco lo que viene siendo el poder. O la importancia o la comunicación de la princesa. La princesa habló con Val, ¿no? Y, bueno, no está hablando, perdón. Esa es la gran importancia. Está usando flores texto. ¿Vale? Ella no está hablando. Ella está dando flores para mensajearle. Como un WhatsApp o algo. ¿Vale? Este se muestra que está cachonda perdida. Está enamoradísima de Val por haber salvado. O sea, tiene su guarda espalda. Y dicen que tienen que irse ya. Obviamente, Val aprovecha el bug. No, y dice, toma mi teléfono. Cuando quiera, llámame y iré enseguida. Obviamente, a la princesa casi le explotan las bragas. Está súper contentita. No. Y vienen los otros dos grandes. ¿Vale? Y, obviamente, se disculpan. Pero la princesa dice que no se preocupe. Ah, coño. Perdón. He escuchado un ruido raro. Es decir, no, tranquilo, chill, no pasa nada. ¿Vale? Y lo que dice ahora es que el culo se te cierra. ¿Por qué? Porque su puto mensaje después de... ¡Ay, no se preocupen! Sabemos que los demonios se pueden volver locos. ¿Ok? Pero, obviamente, no todos son así. No somos el típico... Ya sabes, el típico de... ¡Ay, me ha robado un...! Ya sabes, vale. Sabemos que no somos gilipollas. No vamos a cargarlos del inframundo, ¿no? Aparte, gracias a que Val ha venido toda pastilla... No. No hemos sido lastimados. Esperemos que los Majins tengamos mejor conexión con los demonios. Y entonces, la princesa habla. Yo, princesa Asura, declaro que ahora adelante apoyaré finalmente al emperador del Relámpago Val. Ok. Como hemos visto, la princesa no hablaba. Mandaba florecitas. Claro. Aquí digas tú como... Bueno, ¿qué tiene importancia esto? ¡Tranquilo que te lo explican! Tranquilo, cacho de... Sí. Como sabemos, los Majin tienen el control del inframundo. Significa que la princesa, que obviamente es el segundo más importante de todas, pero después del rey, le diga esto, básicamente ha transformado a Val en uno de los tres grandes. O sea, que ahora son cuatro grandes. Le ha vuelto un Junko. ¡Un Junkage! Básicamente, todos cierran el culo a nivel esto, porque en lo Majin no tienen que hablar. Y aquí, Val se pone recontra cachondo. Y por si acaso, teníamos una puta duda que todo fue suplante desde el principio. Aquí lo declara. Literalmente, se va con Behemoth, un segundo, y dice, gracias, yo me convertiré en héroe. No como un enemigo, sino como alguien que no tendrá... Alguien que por pedazos tendrán que apoyar. Porque básicamente la princesa me quiere comer el rabo. Todo fue su plan desde el puto principio. Y ha salido perfecto. Y por si acaso, no entendéis lo que significa ahora que Val es el siguiente rey demonio. Val ha dicho, antes de que pasase esto, de que ahí deberíamos de mandar toda por culo del Kira ya. ¿No creéis, gente? Hay un hueco más. Pongamos a Barbatos, ¿no? Y él va a ocupar el puesto. ¿Por qué él? Porque obviamente no van a creer que Val esté. ¿Quién es el otro? Sullivan. ¡Ay! Pero Sullivan tiene al puto Iruma, que a su vez es un humano. Con eso, Sullivan pierde su puto puesto. Y Val se queda como el rey demonio. Y el rey demonio, literalmente, contra el inframundo. Da igual lo que pase, lo que se dice Slay. Como hemos dicho. Por lo cual, estamos tan absurdamente jodidos, que no es ni medio normal. La única puta oportunidad de que pase algo es que aparezca el Kira. Solo es, literalmente, la única puta posibilidad de que pase algo que nos pueda ayudar. Val está tan absurdamente overpowered ahora mismo. Y ha ganado tan asuntos de la partida que no es ni medio normal. O sea... O sea, no es normal. No es normal la puta violada que ha hecho en un segundo este personaje. Tal cual. Soy el villano a he ganado la partida. En serio, no veo un puto escenario en el cual ganen. Todo está escrito para que, literalmente, ahora... Estenga... Venga el arco Seinen de Deku. ¿Vale? O sea, no sé si me explico. O sea, no. En serio. Ahora mismo... No, no, no hay otro puto escenario posible. O sea, ahora mismo tiene que pasar eso. Tal cual. Val ha hecho todo para eso. Para ser el rey demonio. Y ha ganado. Porque va a pasar. Una cosa es... La única cosa que no puede pasar es que venga de Elkira. Tal cual. No hay otro puto escenario. ¿Para qué no pase eso? Es que sí. Tal cual. Entonces ahora está en el mismo nivel que los tres grandes. Pero diferentes carácter. Tal de moda, ¿no? Y tal. Pero obviamente nadie quiera Val. Por lo cual. Se tienen que... Si obligan a votación. ¿Vale? Serían Sullivan. Contra Val. Pero como he dicho antes. Sullivan tiene un handicap. Llamado Iruma. El cual es un humano. Y espero que no pongan que hay... Se pongan con la modalidad de que... Bla, 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 bla. Por lo cual. La única carta que tiene Sullivan. Es que Iruma sea del Kira. O tenga pariente de Elkira. O algo así. Sea medio humano. Medio demonio. Alguna mierda así. O sea. Sullivan tiene que sacar la carta para ahora. Porque si no. Es que estamos hiper jodidos. Tal cual. No. O sea. Aquí ya se viene la carta. Y más ahora. Porque ahora sí que me... Ahora sí he pensado. Va a haber un arco tranquilo. No, ya no. O sea. Literalmente. Es de después de esto. De que venga aquí Val. Diciendo que todo fue su plan. Ha sido perfecto. ¿Vale? Ha ganado. Ha ganado. O sea. La cara es... He ganado. ¿Vale? No. Vemos como Kadego está como... Ay. ¿Qué me quería decir de Iruma? Puto móvil de mierda. Vemos como Asmodeus está con Iruma. Iruma está dormido. ¿Por qué? Yo qué coño. Iruma se ha cansado de... Yo qué sé. Le da un ambole. Le da un ambole a matar a alguien. Aparecen todos los personajes, ¿no? Encima de Iruma. Porque así hablan un rato. Un poco de comedia. Un poco de chill, ¿no? Pero después de este estrés. Y de repente aparece alguien en las sombras. ¿Quién será este personaje? Por peor de Sullivan. ¿Vale? Este es Sullivan. Y yo me he pensado... Ah, mierda. Será el policía. El padre de Mary que se lo lleva. Pero por la reacción de la gente... Es Sullivan. ¿Por qué? Por ratos. O sea. Se acaba de ruborizar. Es obvio que es Sullivan. No puede ser otro puto personaje. Literalmente no puede ser otro. ¿Vale? ¿Y qué va a hacer Sullivan? Llevarse a Iruma cagando hostias. O sea. No me creo que Sullivan... No vea lo que está pasando. O sea. Obviamente no dudo que... Hay adivinado todo el plan de Val. Pero él sabe que ahora mismo está jodido. ¿Vale? Porque... Todo esto huele a chamusquina desde lejos. Todos lo han dicho. Dijeron en el capítulo anterior que... Todo esto está siendo muy raro. Pero no tiene ninguna puta prueba. Así que aunque... Aunque... Suspechen... O sepan... O duden... O se pregunten... Que Bala ha hecho todo muy rápido. No. No tienen putas pruebas. Tal cual. La única puta prueba es... Sida. Y creo que Sida tampoco sabrá el plan de esto. Porque... La única persona que sabría este plan... ¿Vale? Está ahí. Bueno, ahí está, por ejemplo, el de la araña. Así que... Los seis dedos... Quizá con el... Con Balam... No, Balam. Él le da mentiras. El arbusto. Podríamos así... O sea... Bal puede ser jodido. ¿Vale? Pero ahora mismo no va a pasar. ¿Vale? Ahora mismo si viene el ascenso de Bal. Ahora si viene cuando... Eh... Yo no sé... Mala ha sacado los Susanos... O Zell vuelve después de la forma... Después de... Zell perfecto. Ya sabéis. Ahora viene... Ahora viene el momento en el cual... We are fuck. Ahora viene el arco Seinen. Es que se notó un montón. ¿Vale? O sea... Dudo que... Dudo que pase algo. Tal cual. Y aparte es que está todo muy quieto. Clara ha sido despedida. ¿Vale? Con drama. Tal cual. O sea... Quizá... Iruma se mete por fin un arco de entrenamiento. Yo no sé. Ah... A su vez no quiero que pase esto. Porque no ha pasado nada. Por lo cual Iruma evolucione. El problema de... El problema de que pase ahora que Iruma huya en trenes. Se esconda. Es que Iruma no ha sufrido. No le están dejando sufrir. Y eso me cabrea un poco. La verdad. Iruma necesita sufrir. ¿Vale? Le falta ese desarrollo. Lo he dicho muchas veces. A Iruma le falta eso. Porque Iruma va muy lento. Va bien. Pero muy lento. Lo protegen demasiado. Y eso como... Como espectador mejor. A la vez me gusta porque... Es muy orgánico. Es muy total. Es que me gusta mucho como Iruma es orgánico. Está muy bien escrito. Pero a su vez es como... A ver... Dame un poco de chicha. ¿No? Digo yo. O sea... No digo que mates. Yo que sé. Ni Asmodeus ni Akkara. Pero... A ver. Es que Sullivan es muy fácil. O sea... La muerte del tercer Hokage. ¿No? ¿Cuarto? Tercero. No, tercero. Tercero. Eh... Hiraya. Vale. La muerte de Hiraya. Eh... Al... Bueno. La muerte de Almaid. ¿No? Con Deku. Para que lo entendáis. Pero bueno. Ya sabéis. La muerte de Almaid. Ya sabéis. Eh... Ichigo no mata a nadie. One Piece menos. Bueno. Goku. Un montón de gente. Pero claro. Es que Sullivan sería demasiado predecible. Y también huele. Si huele. Si va a morir un personaje. Tiene que morir Sullivan. Es el único. Para cuál. Es el único. Literalmente. Que puede morir. O sea... No sé. ¿Qué va a pasar? Porque maldito ahora. El arco seine enjo de la obra. Miad Bokunohiro. Eh... Miad Naruto. Así que no sé. Tío. Uff. Estoy. Tengo miedo. Tengo miedo de que me jodan la obra. O sea... Tengo miedo de que me jodan la obra. Tengo mucho miedo de que me jodan la obra. Y me van a separar con un Davi ahora de golpe. No sé. Tío. No sé. La verdad. De verdad no tengo un input. Ahora mismo tengo un input. Hay que pensar. No os voy a mentir. Pueden ser muchas cosas. Pueden ser muchas cosas. O sea... Es que... No entendéis lo bien escrito. Y la violada que ha pegado. Vale. Es ridículo. Tío. O sea... Brutal. O sea... No, no, no. No estoy intentando pensar algo que... No, no. No es normal. Porque es que ha ganado. O sea... Literalmente es que... ¡Ha ganado! Es flipante. Es flipante. O sea... La única puta carta para remontar... Es del Kira. Pero del Kira 100%. O sea... Iruma es del Kira. O sale del Kira. O algo así. Porque no, no, no. No se puede ganar esta mierda. Y ya... Porque Val ya ha ganado. Ya ha ganado. Porque repito... Ahora va a ser el rey demonio. Y la gente va a apoyarlo. Pero va a votar a Sullivan. Y entonces cuando saca su carta lampada... De que Sullivan tiene un humano. Ya está. Por lo cual... Ya ha ganado. Y si no lo veis... Pues bueno... Sois imbéciles. O sea... Tal cual. No hay escenario en el cual Val no gane. Por lo cual... La única parte... Es esa carta. Literalmente. Y vosotros diréis... Aunque saque... La carta de que Iruma es humano... A la gente no le importará. Ya... A sus amigos... Pero por desgracia... Hay trece coronas. ¿Vale? Y aparte... No es el hecho de que Iruma sea un humano. Es el hecho de que Sullivan les ha engañado. Mentido. ¿Vale? Ese es el problema. No es el hecho de que Iruma sea un humano. ¿Vale? Sino... Es el hecho de que Sullivan ha estado ocultando esto. Deu.